Hoy es miércoles y hoy es hora de Extraordinarios con Ana Vallejo, el programa de Dos en Línea TV donde habla de líderes, empresarios, gente que es triunfadora en este país y que vienen a este programa como invitados para hablarnos de lo grande que han llegado y cómo nos pueden dar esos tips para que todos nos podamos empoderar. Antes de empezar nuestro gran programa el día de hoy porque soy súper emocionada de tener estas dos invitadas que son maravillosas, quiero darle un gran agradecimiento a Urbana FM TV porque ellos son aliados de nosotros y nuestros programas también se transmiten gracias a la retransmisión que ellos hacen en su página website y también en las páginas de Facebook e Instagram. Entonces un agradecimiento grandísimo a Urbana TV FM y por supuesto les tengo que recomendar que lo sigan en todas sus redes sociales. También quiero dejarles el pensamiento del día de hoy que es cuando pierdas no pierdas la lección de Dalai Lama. Es un gran, gran pensamiento que todos debemos de seguir. Quiero recordarles antes de irnos a propaganda sobre Ribbon Angels Foundation, nosotros somos parte de Ribbon Angels Foundation, esta fundación que ayuda a personas que han sido diagnosticadas con cáncer en Latinoamérica. Ribbon Angels Foundation ayuda a fundaciones en nuestros países latinoamericanos. Entonces queremos y estamos felices porque queremos invitarlos a todos ustedes. Este sábado 21 de diciembre hay una promoción, hay una premiación de Latinos en Toronto y Ribbon Angels Foundation ha ganado causa social del año. Estamos supremamente emocionados y los invitamos a todos ustedes a que vengan, disfruten y participen con nosotros en esta gran premiación. Además de que va a estar maravilloso porque va a estar de rumba la sonora dinamita. Entonces está chéverísimo, si necesita tickets comuníquese con nosotros al 647-869-4112. Antes de irnos a comerciales les quiero comentar que el domingo pasado hubo una grandiosa conferencia que la realizó LBL, LBL o Latinas Business Ladies, que es un grupo nuevo acá en Toronto. Esto es supremamente recomendado y precisamente nuestras invitadas del día de hoy son estas dos fundadoras que son socias y han llegado a estas grandiosas mujeres que participaron el domingo. Llevaron 12 oradoras, todas grandiosas, buenísimas, súper empresarias y con una gran trayectoria acá en el área de Toronto y el GTA. Estas mujeres nos hablaron de sus experiencias, nos dieron tips de cómo poder surgir y poder ser, empoderarnos y ser líderes en este país y pues que nos sirvió muchísimo. Y queremos también agradecerles a ellas por tomarse su tiempo de venir el día de hoy y hablar un poco más sobre todo lo sucedido. ¿Qué viene con Latinas Business Ladies? Porque vienen muchas cosas, eso apenas se está empezando y se está poniendo bueno. Creo que el domingo tuvimos alrededor de unas 70, 80 personas, mujeres empoderadas que quisieron ir a engrandecerse y poder mirar cómo poder entrar al mercado canadiense. Vámonos a unos comerciales y volvemos más adelante con Casey Sayago y Genesis Rojas. Las dos mujeres que han hecho posible que LBL, LBL o Latinas Business Ladies sea toda una realidad. Un abrazo gigante y ya volvemos. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Hacérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates en la esquina de Keith & Wilson con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hablando entre mujeres, tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar, que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando entre mujeres todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. So for you that you're listening, Hablando entre mujeres, Talking Between Women is the program you want to belong. Just come every Tuesday at 7pm and we'll gladly give you some details about women empowerment. Y volvimos después de esos importantes e interesantes mensajes de nuestros bellos patrocinadores, a los cuales les mandamos un abrazo gigantesco de aquí hasta el cielo, porque gracias a ellos todo esto es posible. Muchas gracias. Y si usted quiere ser patrocinador de Dos en Línea TV, comuníquese con nosotros. Es muy fácil. Nos llama, nosotros los visitamos y les mostramos cuáles son las grandes ventajas que tiene patrocinarse con nosotros. Llámenos al 647-869-4112 o escríbanos a las páginas, a la página de Facebook, Instagram o YouTube, porque estamos en las tres plataformas. Próximamente ya estaremos en línea con nuestra website de Dos en Línea TV. Bueno, antes de entrar en materia, quiero comentarles también que este fin de semana, el sábado, estamos llevando a cabo una campaña que se llama Abriga un ángel de la calle. El sábado pasado tuvimos la primera salida a la ciudad de Toronto. Este sábado que viene vamos a hacer una segunda salida y en enero tendremos una tercera salida. ¿De qué se trata la campaña Abriga un ángel de la calle? Sencillamente es darle amor, cariño, un poco de comida y por supuesto llevarles chaquetas o chamarras, medias o ¿cómo le llaman ustedes en México, amor? Calcetas. Calcetas, guantes, bufandas, todo lo que ellos necesitan por estar viviendo en las calles. Si usted de pronto quiere hacer alguna donación, muy fácil también, llámenos que nosotros o vamos a recogerlo o ustedes vienen y lo dejan, dependiendo de la parte de la ciudad que estén. Y gracias a eso podemos llegarle a más y más y más personas que vienen en la calle o homeless como son llamados aquí en inglés. Nosotros el sábado pasado llegamos a 80 personas. Gracias a Dios hicimos 80 sándwiches. Los 80 todos se entregaron, se les dio café que Tim Hortons hizo la donación gracias a nuestro pastor Ronald Rodríguez que fue quien hizo el contacto. Y pues gracias a todas las donaciones de ropa de invierno que nos entregaron, pudimos darle a hombres, mujeres. Fue realmente grandioso, fue, el corazón se nos puso así feliz, feliz, feliz. Y bueno, si usted quiere ser parte de esta grandiosa labor, recuerden, llámenos, 647-869-4112. También quiero hacerles un anuncio, hicimos una unión de Dos en Línea TV y el grupo de la Fundación Ángeles Canadá, quienes unimos fuerzas para poder llegarle a más homeless, para poder abrigar a más personas que vienen en la calle. Este grupo de Ángeles Canadá precisamente es una fundación que ha sido registrada acá en Canadá y ayuda a homeless. Ellos se dedican particularmente a eso. Son latinos también todos los organizadores de esta fundación. Entonces lo que hicimos fue unir fuerzas con todo lo que estamos haciendo en Dos en Línea TV y así poderles llegar a más personas. No sé exactamente a cuántos podemos llegar este sábado. Dios quiera que lleguemos a 100 personas más, sería un total de 150. Y en enero que vamos a hacer la tercera salida, si Dios lo permite, llegaríamos a otras 100 personas más. Si usted vive en Canadá, se está dando cuenta del frío que estamos pasando. Está fuerte el clima. Dicen que este fin de semana va a nevar bastante. Entonces, si usted que está en su casa y sufre el clima, ahora imagínese las personas que viven en la calle. Bueno, ya hablándoles de eso, les quiero comentar también que Génesis Rojas, una de nuestras invitadas, se encuentra en un trancón o taco o tráfico pesado en la highway. Entonces no estamos seguros si va a llegar. Y nuestra Casey dijo, ya estoy subiendo, ya estoy corriendo. O sea que esperemos que alcance a llegar a tiempo. Y yo no tenga que seguir hablando como una loquita. Pero les puedo seguir comentando sobre todo lo que hacemos en Dos en Línea TV. También quiero comentarles sobre el domingo. Ok, el domingo que tuvimos la conferencia de latinos, latinas business ladies, fue en, aquí lo tenía a los muchachos que nos están viendo, en Cannard. Y grandioso lugar en Toronto. Realmente fue un lugar muy cozy, muy calientito, muy lindo. ¿Cómo se llama? Como muy, muy, ¿cómo se le diría en español el cozy? Si ustedes, dime. Muy acogedor. Acogedor. Muy acogedor. Ahí me dice Casey que no encuentra el edificio. Ustedes me van a perdonar un segundito, pero si no les mando un mensaje a Casey, se nos pierde y nos llega. Mira, mi Casey hermoso es el 3605. Hay una gate en la puerta. Hay una gate. Vio, todo sucede cuando estamos en vivo. Por eso a mí no me gusta hacer los videos cuando son pregrabados y editados. No, que todo esto salga, que sea la naturalidad de todo lo que nosotros hacemos en Dos en Línea TV. Les estaba comentando que este grandioso evento que se llevó a cabo en Toronto fue en un lugar muy cozy, muy adecuado para lo que se hizo. Para ser el primero fue un éxito completo, un éxito total. Todas las personas salieron supremamente empoderadas, todas las mujeres. Una asistencia pequeña de hombres porque realmente iba más enfocado a las mujeres, pero ellas sí lo dijeron que próximamente iban a ser eventos también para los hombres. Entonces tienen que estar súper conectados y pendientes. Tenemos a Jorge que nos dice buenas noches, ¿cómo están? Felicidades, Dos en Línea TV. Angélica nos dice súper ganadores. Nos dicen Ribbon Angels Foundation, felicitaciones. Así es. Estamos muy contentos de Ribbon Angels Foundation con este premio que se ha ganado a causa social del año. Antes de seguir y mientras viene Casey, a ver qué más les comento. Les estaba hablando del evento que tuvimos el domingo. Tuvimos muchísimas participaciones. Tenemos los patrocinadores que participaron. Fue Lumen Marketing en Media que estuvo a cargo, que está a cargo. Y las empresarias son Fabiola Murphy y Analei Espino, que también hacen parte de Dos en Línea TV. Y nos sentimos supremamente orgullosos de ellas. También estuvo Jessica Gómez con Permanently You. También súper amiga de la casa, del Cujicito, Lola's Food. Muchas mujeres dijeron acá estamos presentes. Apoyamos a este grandioso evento y bueno, el resultado fue maravilloso. Nosotros felices de haber participado y haber hecho la cobertura completa de este evento. Vámonos a unos cortos y cuando volvamos vamos a hablar un poquito porque ya llegó, ya escuché el citófono. Ya está subiendo nuestra bella Casey Sayago y volvemos en unos contados minutitos. Vamos nuevamente unos cortos mientras viene Casey, la organizamos y todo queda perfecto para ustedes. Si quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información, 647-297-0506 y 647-404-2171. La comunidad cristiana y delán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Obleas en Waffles to Go se prepara para darte lo mejor. Pero para esta Navidad, encuentran nuestras anchetas navideñas con Arequipe, Strawberry Jam, Blackberry Jam y las famosas Obleas de Obleas and Waffles to Go. Próximamente les contaremos en dónde vamos a estar ubicados. Contáctanos y haz tu pedido. Y ya estamos de vuelta atrás. Perdida y todo, pero llegaste. Ay, sí, pero es que me costó muchísimo encontrar el edificio. ¿Y por qué? Yo muerto de frío. ¿Venías caminando desde Toronto? Sabes que cuando uno está con mucho frío, bajo mucho frío, uno de verdad que no tiende como a ver qué es lo que está pasando realmente. Entonces uno se pierde de la nada. Pero bienvenida, Casey. Gracias. Ya habías venido, Pau, nuestra bella Paola Ortiz, ya te había tenido en el programa de Belleza y Algo Más o Beyond Beauty con Paola Ortiz y ahora estás acá con nosotros. ¿Génesis no llega? No, yo no creo. Ella está estancada en una cola en la Gardena, pero bueno, aquí estoy yo en representación de LDL Enterprise. Qué bueno, y nosotros felices. Bueno, mientras el amor te sirve un tecito que ya está preparado. De manzanilla. Ya, ya está preparado. Yo te lo puse, te dije té de manzanilla y ya se está haciendo. Amor, porfa. Vamos a leer un poquito tu biografía para empezar con las preguntas y entrar en materia. Me gusta. Dice, Casey Sayago. ¿Sayago o es Sayago? Sayago, sí. Venezolana, ingeniero mecánico, graduado en una universidad militar. Ella fue la única mujer de su clase. Así es. Es activista social enfocada en la alimentación de los niños necesitados en Venezuela. Trabaja en conjunto con Canadian Engagement Foundation en Venezuela, quienes tienen la misma misión de ayuda que ella. Es conductora y actriz de comerciales de grandes marcas como Pantene, Pantin, Pantene, como le quieran llamar. Pantene. Pantene. Fue Miss Venezuela 2016, donde ella fue catalogada como una de las reinas más humildes, disciplinadas y responsables de los últimos tiempos. Dicha por el mismo Mel. Y mira que le es bien exigente. Sí, señor. O sea, que si él lo dice, sí se le cree. Así es. En el año 2017, participó en Miss Universo, obteniendo un puesto en el top 5. Sí, señor. Actualmente es modelo internacional participando en diferentes eventos de modas. Posee una colección de accesorios llamada Pantera, de mano de la importante marca canadiense. Nogu. Nogu. Dicta clases de pasarela y oratoria y es fundadora y socia de LBL Enterprise. Así es. Bienvenida, mi corazón. Ahora sí, ya. Ya cuando ya sabemos de quién. ¿Quién es nuestra grandiosa invitada? Y si todos... ¡No! Listo, listo. Ya me conocen ya. Pero ya ellos me deberían conocer cuando vine con Paola. Con Paola, porque también con Paola tuviste un gran, gran programa. Quedamos todos felices con ese programa. Bueno, antes de empezar, quiero primero felicitarte o felicitarlas a las dos. Las imágenes si no hayas llegado. Felicitarlos porque fue grandioso el evento que ustedes tuvieron. El domingo salimos supremamente contentos. Todas las mujeres salimos empoderadas. Así es. Hasta los hombres, porque el amor también por ahí lo vi, que estaba tomando nota. Y él dijo, acá aprendo algo. Fue grandioso el evento del domingo. Para nosotros fue un placer haber hecho la cobertura. La pasamos dignas. Nosotros estás felices de tenerlos. Gracias. La pasamos dignas, además de que comimos. Sí, la comida estuvo muy buena en el evento. De verdad que sí, lo disfrutamos un montón. Yo vi muchas caras felices, caras contentas, personas de verdad entusiasmadas, con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de muchos más eventos. Y eso, de verdad, dice mucho para ser solo el primer evento. Mucha mujer líder en la comunidad que está, que eso veníamos hablando con el amor cuando salimos de allá del evento, de que hay mucha mujer ahora que es líder, que realmente es empresaria y dice, se pone las botas como decimos en Colombia y vamos para adelante. Anteriormente no se veía eso, era el hombre el que salía, trabajaba y era el que manejaba todo lo que era la economía en la familia, ¿cierto? La mujer en la casa, de pronto limpiando, cuidando a los hijos, todo este tema. Pero ahora es la mujer la que sale. Porque nos cansamos, porque nosotras también queríamos alzar nuestra voz, queríamos decir, nosotras queremos hacer algo, nosotras también tenemos nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nosotras también queremos una empresa, queremos tener un spa, queremos también tener nuestro propio programa, nosotras también... Y vino ese empoderamiento femenino, vino todo ese movimiento que ahora nos ayuda también a mostrar cuáles son nuestros verdaderos deseos, a empoderarnos y lograr nuestras metas, lo que nos proponemos a lo largo de la vida. Y realmente lo estamos haciendo muy bien como mujeres y con mujeres como ustedes que hacen estos grupos para empoderar aún más. Entonces, wow. ¿Y cómo nace esta idea? Ok, ¿cómo te conoces con Génesis y dices, ok, vamos a empezar algo para empoderar a la mujer? Mira, nosotras nos conocimos porque cuando yo llegué a Canadá, ella tiene un spa, ella es dueña de su propio spa de tratamientos estéticos, ella me invitó, estuve yo yendo al spa por mucho tiempo ya, pero hace poco fuimos juntas a una conferencia, pero que es en esencia lo mismo, pero es dedicado solamente a la comunidad canadiense. Ok. Fui invitada a especial, le dije, Génesis, como ella tiene su propio negocio, le dije, bueno, amiga, vamos. Unos meses más tarde, Génesis me escribe y me dice, Casey, esto no existe para la comunidad latina aquí en Canadá. Uno llega, uno no sabe qué hacer, uno no sabe cuáles son las reglas, cuáles son los documentos que tienes que sacar, no sabes en qué área te tienes que desempeñar, no tienes amigas, no tienes conexiones. Es muy difícil emprender aquí en Canadá estando sola en la comunidad. Entonces ella me dijo, Casey, vamos a hacer algo parecido a lo que fuimos. Yo le dije, sin pensarlo, vamos a hacerlo. ¿Cuándo nace esa idea? Eso fue hace seis semanas. ¿En serio? Sí, señor, esto salió hace seis semanas. ¿Seis semanas es un mes y dos semanas? Así mismo. ¿Un mes y medio? Así mismo. Y nosotros logramos montar toda la conferencia en ese tiempo. Empezamos a llamar como locas a las speakers, les hicimos entrevistas, luego empezamos a hacer todo el movimiento en redes sociales, luego empezamos a captar gente poco a poco. O sea, de verdad que... Increíble. Nos dedicamos muchísimo, muchísimo a la conferencia, dimos el todo, y de verdad que nos sentimos súper felices de la recepción y la receptividad de las personas. Pero es que en seis semanas hacer todo lo que hicieron y con lleno total. Sí, señor, sí, señor. ¿Cuántas personas fueron? Ah, fueron 70 personas. ¿Fueron 70? 70 personas estuvieron en todo el evento. Sí, la verdad que sí, porque fue desde el principio hasta el fin que se... Estábamos full. Bueno, ustedes también estaban allí, estábamos full. Quizás algunas llegaron un poquito más tarde, incluso unas se fueron un poco más temprano por vuelo. Pero muy pocas, o sea, dos o tres, no fue más que eso. Sí. No, pero la verdad que estamos súper, súper contentas. Eso significa que la comunidad lo necesita. Así es. Bueno, y entonces nace esta idea y lo hacen. Pero, ¿encontraron algún obstáculo mientras hacían todo este evento, organizaban las ideas, los documentos? Bueno, fácil. Porque ustedes están como ya el VL Enterprise. Sí, señor. Entonces, ¿algún obstáculo? Todo le salió así súper small. No, nada es súper fácil. Además que cuando estás haciendo un evento con tan poco tiempo, que cuando las personas no te conocen, o sí te conocen, pero no sabes si eres capaz de lograr algo tan bueno, como gracias a Dios se logró con mucho trabajo. Entonces, a veces hay muchas trabas. Es como que tocar, decirle a los sponsors, mira, te vendo esta idea, pero hay algunos como que no confían. Entonces, allí fue cuando Génesis y yo pensamos, vamos a tocar la puerta de los pequeños emprendimientos. Vamos a darle una oportunidad. No importa, no tienen que cancelar ningún, porque sabemos que para ser sponsors tienen que cancelar algún fee. Nosotros dijimos, danos tu servicio. Nosotros ponemos tu logo, te impulsamos, tu marca. Y entonces, me encantó porque mucha gente decía, no son los mismos sponsors que siempre estamos acostumbrados a ver. Hay muchos más. Hay muchos pequeños empresarios. Y esto fue lo que realmente nos hizo sentir más orgullosa del evento, que de verdad abrimos muchas puertas. Mira, Lumen, lo que yo decía de Lumen Marketing en Nidia, que es nuestra bella Fabiola y Ana Ley, ellas hacen parte de Dos en Línea TV. Tuvieron su programa supremamente exitoso, que fue Humor con Sentido. Se retiraron del canal, retiraron del programa del canal, pero sé que ellas vuelven el año entrante, porque hacen mucha falta, pero fue precisamente porque se dedicaron a Lumen. Sí. Entonces, para nosotros fue un gran placer. Encontrarlas allí de nuevo. Sí. Fue bello porque, hombre, sí, lo que tú dices es impulsar a esas personas que están empezando, que vienen así fuerte, porque vienen con ideas grandiosas, productos magníficos. Yo soy feliz, por ejemplo, con la agenda que me tocó de ellas, dieron unas agendas divinas. Los regalitos para las chicas que asistieron, la verdad, estuvieron muy, muy lindos. Todos tuvimos las agendas de Lumen, también tuvimos varios regalos de Permanently You, tuvimos regalos también de Miss Latina Beer, tuvimos regalos de casi todos los sponsors. Las rifas estuvieron buenísimas. Las rifas estuvieron excelentes, los sponsors estaban felices, contentísimos, de verdad. Y ellos decían, Casey, a última hora, Casey, rifa esto. No, no, Casey, ¿será que lo podemos agregar? Y yo, sí, vamos a agregar todo, vamos a dejar que estas mujeres se vayan con todo lo que puedan de aquí, los sponsors felices, las chicas felices. Y eso de verdad era lo que se quería, un ambiente así, un ambiente de alegría, de unión, de trabajo en equipo, en conjunto, de vamos a progresar juntos. Qué bien, ¿no? Y les salió todo maravilloso. Les estaba diciendo, antes de que llegara todo lo que vivimos ese día, el lugar realmente me encantó. Qué bueno. Los dueños del lugar precioso. Latinos también. ¿De dónde son ellos? De México y de Venezuela. En serio. Así es, ellos son latinos también, entonces por eso. Bueno, yo sabía que eran latinos porque hablaban español, pero no sabía de qué parte. Y eso era uno también de las ideas de este emprendimiento. Mira, nadie sabía que quizás ellos tenían un estudio que se podía utilizar y ahora la gente lo conoce. La gente sabe que nosotros los latinos también estamos formando parte de algo mucho más allá. A veces no tenemos ni la menor idea del alcance que tenemos. Por ejemplo, María Ángela Urdaneta, que es una de las grandes organizadoras del TIF. Yo no sabía. Es un evento muy grande. No lo sabía. Y así vamos, y así vamos, y vamos a seguir encontrando latinos que estén en estos puestos, que nos puedan dar charlas, que nos puedan informar. Y esa es la idea, que la comunidad se conozca entre ellos y se apoye. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Me pareció muy bonito que ustedes dos, siendo venezolanas, no se enfocaran solamente en la comunidad venezolana. Hay muchas comunidades que se encierran. O sea, ok, colombianos con colombianos, venezolanos con venezolanos, mexicanos con mexicanos. Es bonito que se hayan abierto, porque realmente todos, acá en Canadá no somos mexicanos, colombianos, venezolanos, pero somos latinos. Somos latinos, y de eso se trató todo el proyecto, por eso mismo, porque la gente se centraliza. No, bueno, nosotros somos todos los venezolanos, o todos los colombianos, o todos los mexicanos. No, todos somos latinos, todos hablamos español, todos nos podemos ayudar los unos a los otros, y de eso se trata. Más bien, quisimos que nuestros speakers tuvieran una amplia gama de diferencias. También nuestros sponsors, estábamos buscando mucho personas mexicanas, no encontrábamos, apareció Lumen, estábamos súper felices. Luego encontramos también diversos sponsors de otros países, y estábamos súper, súper contentos, de verdad, y orgullosos de que la comunidad latina se pudo unir en este espacio. ¿Qué viene para LBL? Mucho, mucho, vienen muchos eventos, y no solo para LBL, viene mucho para la comunidad, porque acuérdate que nosotras, nuestra filosofía es la unión, el crecimiento como comunidad, que nosotros nos pongamos las pilas y estemos en el tope de las comunidades acá en Canadá. Sé que va a ser muy difícil, pero no es posible, así que nosotros lo que queremos es educar, queremos ayudarnos a crecer, queremos hacer diferentes conferencias, quisiéramos quizás hacer en algún momento una conferencia de grupo de ayuda entre madres, quizás porque los hombres he visto que les ha gustado mucho la conferencia, entonces capaz hagamos algo para ellos especialmente, pero seguir siempre con la idea del empoderamiento y de la ayuda entre latinos. Yo te digo que si el amor yo lo voy por ahí tomando notas, hay que decirlo, yo lo voy ahí. No, y luego el fotógrafo me dio mucha risa, uno de los fotógrafos, Iván, él estaba justo atrás tomando fotos y yo luego lo veo bien sentado. Adelante, adelante, con la cámara para atrás. Y no, yo tengo una pregunta, y es una intervención que yo estaba era muerta de la risa y feliz de que de verdad les gustara, porque esa era la idea. Entonces sí tienes que abrirlo, o tienen que abrirlo para los dos, hombres y mujeres, porque realmente se necesita. No, y es así, además que el concepto latinas business ladies somos nosotras, Genesis y yo, nosotras somos las latinas business ladies. Va dirigido a la comunidad latina, en esta oportunidad sí fue directamente a las mujeres, pero luego gracias a solicitudes del público. Gracias que el amor fue, ustedes tuvieron ya en cuenta los hombres también. Así es, vamos a hacerlo para todos. Vamos, ahorita que hablas de Genesis, leamos un poquito, aunque no vino Genesis, leamos de todas formas su biografía, porque me parece interesante, puesto que Genesis es parte de LBL, es tu socia, amiga, también venezolana, entonces vamos a hablar un poquito de ella. Dice, en el 2015 se graduó como médico cirujano de la Universidad de Oriente, es fundadora y socia de la franquicia Plenifarma y centro comercial El Rey en su ciudad de origen Venezuela. Llega a Canadá en el 2015 y desde el 2017 trabaja en el área de investigación del hospital St. Michael Hospital. Un año después, en el 2018, se certifica en laser, fundando así Dermalaser Studios, donde ofrece servicios estéticos. Actualmente dirige su propio centro estético, cursando acá en Canadá un diplomado avanzado en medicina estética. También es fundadora y socia de LBL y tiene una fundación en Venezuela dirigido a personas con Lyme o Lyme, ¿cómo se pronuncia? L-Y-M-E. Dices, encontrar la cura para esta enfermedad es uno de mis futuros propósitos. Es lo que nos dice Genesis. Es una mujer también que, wow, yo estaba escribiendo las biografías de ellas dos y como que eso de que, en qué momento, por Dios, ella llegó hace cuatro años y mira, ¿hace cuánto llegaste tú? A dos años. Imagínate, ¿en qué momento ustedes logran hacer todo eso y como que, a ver? Bueno, con mucha motivación, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Así es que se llegan a las metas, ¿no? Así es que trabajando sin dejar de trabajar, cansada, hasta tarde, sin maquillaje, no importa. Pero dices, soy sin maquillaje. Con esta cara tan linda, imagínate qué maquillaje necesitas nada. Primera vez en mi vida que veo una entrevista caralabada totalmente, pero estoy súper feliz también de estar aquí. Así que eso no es impedimento de nada. Cuéntanos un poco cómo haces para distribuir todo tu tiempo, porque con tantas actividades, ahora estás con el vial que les ocupa. Mira, seis semanas me imagino que ni dormía. No, no, nada. Porque para tener todo listo, nosotros hacemos galas con Ribbon Angels Foundation y la programamos, o sea, con un año de anticipación, más o menos estamos mirando las fechas que son. Pero con tres, cuatro meses empezamos ya la organización, el evento. Bueno, son eventos de 200, 300 personas, pero de todas formas sé lo que es todo eso. Entonces, imagínate, seis semanas, ¿no dormiste? No, la verdad que estuvimos muy, muy bien organizadas. O sea, trabajamos mucho en lo que fue la organización. Hacíamos noticias y ideas de cuántas listas hicimos dependientes, llamábamos a cada ratico. Lo primero que hicimos fue concretar el venue con estos chicos, apenas reservamos la fecha, apenas reservamos con ellos, reservamos con las speakers. Una vez reservamos con las speakers y las teníamos ya todas confirmadas, empezamos con el advertising, luego empezamos a buscar los sponsors poco a poco. Y ya luego lo que quedó fue mantener siempre la organización, un schedule de cada actividad, de cada cosa que se iba a realizar en el evento. Tuvimos también un plan de logística para cómo actuar en contingencia de cualquier cosa que sucedía. A lo largo del momento íbamos hablando como, por ejemplo, con Lumen, les teníamos ya todo el plan de acción con respecto a la entrega de productos de los sponsors. Para nosotros tener todo ya listo, preparado, cosa de que cuando llegara el momento, puesta en escena y empiece la acción. No, todo salió maravilloso, yo tengo que decirlo. Entonces, ¿el próximo momento ya lo tienen programado todavía? Todavía no, pero tenemos unas fechas allí ya puestas que evaluar, así que lo que queda es reunirnos. Ya después de esto hay muchas personas interesadas en formar parte de la conferencia. Entonces, Dios mediante, vamos a hacer un poquito algo más grande, porque incluso ese día tuvimos personas que nos escribían, quiero una entrada, ¿cómo hago para hacer? ¿Cómo hago para ir? Pero ya estábamos totalmente full, no podíamos, la verdad, dar otra entrada a otra persona, porque también es lo importante que para nosotras que todo el mundo se fuera con algo de la entrevista, perdón, de la conferencia, además de solo la información, teníamos todos los regalitos para cada uno de los asistentes que se llevaran su regalito. Entonces, decir, bueno, le vamos a darle entrada, pero no va a tener regalo. Era como que, no, ¿sabes? No es como lo queremos hacer. Entonces, seguramente para las próximas conferencias abriremos un poquito más la cantidad de personas que puedan asistir. ¿De dónde nace toda esa idea de la decoración? Porque la decoración sí fue, claro, por supuesto, es un evento para mujeres, entonces fue muy girly, muy lindo. Todo era rosadito, moradito. El detalle, o sea, las botellitas con agua, con su moñito, el cóctel, esos cócteles. Bueno, yo no tomé, ¿tenía alcohol el cóctel? No, 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 era una limonada morada. Era limonada, ok. Una limonada morada de parte de Muse Events. Oh. Ellos, ese sponsor se encargó de hacer todas las limonadas de bienvenida para cada persona que entraba. La limonada moradita, súper linda. La mesa de los appetizers estaba decorada por Carol and Company. Ella se encargó porque todo era basado en los colores del lobo. Rosado, morado y un azul bebé. Entonces, casi que todo fue realizado en eso. La decoración de la parte de la entrada fue por It's My Fiesta, uno de nuestros sponsors. Además de los bolsitos de arena, ¿no? No, porque teníamos dos diferentes decoraciones. ¿Ve lo que hicimos? Ah, ok. Quisimos abrirle las puertas a varias personas de decoración. Cada quien con su espacio propio para que hicieran con ellos lo que ellos quisieran, pero siempre a tono con el evento. Claro. Entonces, en la entrada teníamos a It's My Fiesta, que tenía muchísimos globos con una pared blanca y detalles en dorado junto con el logo. Además que ellos se encargaron de realizar las bolsitas de regalo para las personas que asistían. Luego teníamos también el mural hermoso que realizó Ana Karina Balunce. Ellos se encargaron de esa decoración. Ellos llegaron a las 7 de la mañana montando todo. Ya tenían varias partes de los globos hechos. Pero la verdad que, o sea, todo el equipo de decoración, de organización, nuestras chicas del staff también nos ayudaron mucho. Incluso nuestros esposos estaban allí. Yo. Ayudándonos, haciendo cualquier cosa. La verdad que fue muy lindo trabajar con ese equipo. Fue muy familiar. Fue muy, muy chévere. Pero todo siempre con cariño para las personas que asistieron. Qué lindo. Cuéntanos, dinos un poco algún consejo que no fue dado ese día y que tú quieras reflejarlo el día de hoy. Bueno, yo creo que la verdad depende más que todo de cuál sea el tipo de emprendimiento de la persona. Porque la verdad que en el evento se tocaron diversos temas y creo que abarcó mucho el área que las personas querían saber que era cómo empezar. Cuáles son las maneras de organizarse. Entonces yo lo que puedo decir es sigue adelante. No puedo decir de verdad algo que no se haya dicho porque creo que se tocó mucho, mucho, mucho específicamente. Lo que sí es que hicimos una encuesta para las personas porque queríamos saber qué opinaban de nuestra conferencia. Y había muchas personas que quizás querían saber más a detalle legal. Había personas que querían saber un poquito más de cómo ir, elevar el negocio un poquito más luego de ya estar en un cierta etapa. Entonces esos temas sí los vamos a tocar en la próxima conferencia. Oh, chévere, chévere. Bueno, ya sabes que Dos en Línea TV está ahí haciendo la cobertura. De principio a fin. Los esperamos. Ahí está muy amable. O sea que si no es para mujeres, pero tú ya sabes que el amor tiene que ir conmigo. El amor tiene que ir. Tengo que decirlo porque me dice Casey, Anita, es que no van a hombre. Yo, bueno, Casey, imagínate, yo cómo voy a dejar al amor en la casa, ¿no? Sí, sí, yo le digo, mira, pero no van a haber hombres. Y ya, no, 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 el amor tiene que ir. Bueno, que debe entre el amor, pues. Y ahora comentó que el que más aprendió y el que más tomó nota. Sí, yo me acuerdo, yo lo vi. Él se ríe, él se ríe. Quiero decir, cinco tips que le puedas dejar a nuestra audiencia con respecto a empoderamiento, a liderazgo. Ok, número uno, no decaigas. No creas que porque las cosas no están saliendo como quieres, significa que no se van a dar. A veces no es la manera. A veces el destino tiene otro apuesto para nosotros. O nos está probando a ver si la meta o el destino es lo que nosotros realmente queremos. Así que sigue adelante, trabaja, esfuérzate que créeme que lo vas a lograr. Dos, aliados. Tienes que conocer muy bien a las personas con las que vas a trabajar. Son muy importantes realizar conexiones con las personas que tienes a tu alrededor. No realizar quizás una relación más allá de lo que es una profesional, porque a veces se pueden complicar las cosas, pero siempre es importante tener en cuenta que necesitas aliados para seguir adelante. De allí vas a aprender. Dos, déjame pensar. Tres. Ajá, tres. Redes sociales y social media ahorita es muy, muy, muy importante. Y de verdad que por ahí es que vas a vender mucho más tu negocio. Por ahí es que les vas a mostrar a las personas qué es lo que realmente vendes. A veces es mucho más productivo mostrarte a ti mismo, hacer videos de ti, hablando, conversando, vendiendo el producto, que solamente mostrando lo que el producto realmente es. Porque a veces las personas conectan con las emociones y las emociones venden. Por eso es que es muy, muy importante eso de mostrarte a ti mismo en redes sociales con respecto a tu producto. Cuatro, toda la asesoría legal, trata siempre de mantener todo en regla, todo siempre bien organizado. Los taxes, todo lo que vayas a declarar, registrar tu marca, registrar cada cosa que vas a hacer y siempre mantener todo bajo emails. Es muy importante también porque eso ya tienes tu registro escrito de cada cosa que suceda. A veces nosotros los latinos somos muy, bueno, vamos a hablar, vamos a decir tal cosa, vamos a llegar a un acuerdo. Y es muy importante también, luego de cada reunión, pasar las minutas por escrito, por email. Y así tienes un comprobante de qué fue lo que sucedió. Eso también es muy importante. Igual con las invoices, con la facturación, con todo este tipo de cosas, siempre tienes que tenerla registrada. Y de último, el mejor de los consejos es disfruta lo que haces. Si no lo disfrutas, si no lo amas, si no lo quieres, no va a surgir. Y allí te vas a estancar tú y tu marca. Así que disfrútalo, no hagas algo que de verdad no disfrutes con el alma, porque allí es que vas a entregar toda tu dedicación y todo tu esfuerzo a que todo salga bien y que sea un éxito. Muchísimas gracias. Es muy importante y súper interesante estos consejos porque, sí, los cinco, muy al pie de la letra. Quedaron bien específicos y son muy, muy, muy importantes. La parte legal es súper importante. Muchas personas como nosotros los latinos somos muy folclóricos, como decimos en Colombia. Eso no, eso se fue. Si es una, si, por ejemplo, comidas, eso hagámoslo desde la casa. Eso no importa, eso nadie se da cuenta. No te creas, todo legal. Exacto. Vamos a ver los saluditos que nuestra Paola Ortiz está diciendo. Ellas son unas guerreras. Saludos a mi Casey. ¡Mua, mi amor! Dice, la verdad me encantó la conferencia, la disfruté mucho. Las dos son mujeres admirables y me quito el sombrero porque son tremendas guerreras. Tan bella. Mi Pao, te adoro. Me parece que Paola Ortiz fue una de las conferencistas y lo hizo genial. ¡Genial! Nos encantó. No, buenísimo. Nos hizo reír, lo disfrutamos, nos hizo pararnos, es decir, somos poderosas. La verdad que, guau, me encantó. Fue también una de mis... Bueno, yo creo que la verdad todas las disfruté. Todas fueron increíbles. Cada una, cada una de las speakers era tan diferente de la otra. Sí. Que la vibra, la intención, todo, el sentido de su speech era diferente. Entonces tú siempre tenías algo que, guau, me interesa, quiero saber esto. Esto no lo sabía, lo aprendí. Así que, guau. Sí, porque fueron 12 en total. 11, 12. Fueron 10 presentaciones. Más ustedes. 12, no. 10 presentaciones, 12, 14 oradoras. 14 oradoras. Y las, ok, las 10 presentaciones, todas muy diferentes, o sea, en diferentes áreas. Por ejemplo, Paola estaba en el área, pues, más de la belleza, del... Ella es make-up artist y también es parte de las directivas de... Miss Universe Cana. Miss Universe Cana. Teníamos, tuvieron también a Katiuska en el área real estate. Hablábamos de la niña de TIF. Ajá, de María Ángela Urdaneta, organizadora de eventos. La de los Balloons, Ana Karina. La colombiana, la colombiana, la colombiana era diseñadora de... Sí. ¿Cómo se llama? Kate. Ok. El nombre completo es Catherine. Catherine, sí. Catherine. No, es que estuvieron de muchas áreas. Sí, tuvimos también Social Media Team. Tuvimos de Lola's Food, que ellos hablaron más de lo que es tener un negocio de comida. Y, bueno, y nosotras las organizadoras del evento. Además de Natalie Carrasco, que ella es la fundadora de Hola Emprendedor University. Así que es una experta en la materia. Ajá, entonces sí, ya saben mi gente, que estén atentos, atentos, atentos a LBL, LBL o Latinas Business Ladies. Ahí pueden encontrar, síganlas en las redes sociales para que encuentren todo lo que va sucediendo con este nuevo grupo, porque están nuevecitas, nuevecitas, nuevecitas. Seis semanas. Pero, pero llegaron pisando fuerte con todo. Como debe ser, hay que hacer las cosas bien, hay que planificarse para que tú veas qué va, impactas en la sociedad. Y se nota de verdad que a la comunidad le hacía falta un aire fresquito. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo de verdad por, por, por crecer juntos. Ahora que dices un aire fresquito, muchas milenials. Sí. Muchachas de veinte, diecinueve, yo creo, no, nosotras estábamos ya las viejas del evento. Porque todas estaban jovencitas, jovencitas. Sí, las participantes, las chicas que asistieron, de verdad que de ahí sacamos que hay mucho, mucho público joven que quiere emprender, muchas chicas que quieren salir adelante con sus propias marcas, que tienen muchas ideas, que tienen algo que quieren construir y no saben cómo. Y esta, este, esta conferencia les tocó donde querían, les dio lo que ellas les estaba necesitando para, para seguir adelante. Y dijeron, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver a quién conozco, vamos a ver con quién conecto. Y capaz pueda hacer lo que yo siempre he querido hacer. Y eso es muy importante saberlo. Y espero que hayan salido muchas conexiones bonitas de allí. Porque es cierto, aparte de que fue la conferencia, también hubo mucho networking. Sí, esa era la idea. Incluso en la conferencia, en el programa de la conferencia, nosotros establecimos horarios de networking. Breaks de networking, que tuvieron también comida, el brindis, y luego del brindis todo el mundo se puso a hablar. Incluso en los correos para las asistentes les dijimos, preparen sus business cards, prepárense para conectar, para buscar a su aliado, para buscar a alguien con quien puedan trabajar. Recuerden nuestras redes sociales. Mis redes sociales son arroba Casey Say en Instagram y Casey Sayago en Facebook y Twitter. Para las Latinas Business Ladies nos pueden seguir en la página de Facebook en Latinas Business Ladies. Y en Instagram igual, Latinas Business Ladies. Amor, también por favor ponlas de Génesis, que teníamos preparado también las de Génesis, porque estábamos esperándola a ella también como invitada. Entonces también van a encontrar en pantalla las redes sociales de Génesis Rojas, que es socia y fundadora de este grandioso, grandioso grupo que viene con todo. Es que yo me quedo impactada de ver cómo entraron en seis meses y pisaron fuertesísimo. Bueno, mi gente bella, antes de irnos les quiero recordar e invitar este sábado 21 a la, entre las 3 y las 4 de la tarde, viene un networking también en, venga que aquí lo encontré, un networking y porque va a ser la apertura de un salón de belleza que se llama Be Unique Beauty. La dirección es 3590 de Rutherford Road, unidad 1 y 2 de Vaughn. Ahí van a tener dos conferencistas, Marisa Hernández y Araceli Rodríguez. Va a haber también deliciosos pasabocas de Miami Beach. Yo me lo pierdo porque me voy a la entrega de los premios de latinos en Toronto y Ribbon Angels Foundation ganó Causa Social. ¡Guau! ¡Qué éxito! ¡Felicidades! Sí, gracias, gracias, gracias. Vamos a verlo, ojalá yo no llore cuando haya recibido el premio. Ay, no, no, el maquillaje jamás, siempre digna, siempre digna. Bueno, conmigo, yo que lloro, cuando pasa un pajarito me pongo a llorar. Pero recuerden, este sábado entre 4 y 6 de la tarde está este networking y va a ser el open house, la apertura de este salón que queda en Bonn, salón de belleza que queda en Bonn. Todos quedan completamente invitados. Les recuerdo la dirección, si vuelvo a encontrarla por acá. Ay, baja, baja. Aquí, 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 aquí está, sí, aquí está. 35.90 Rutherford Road, unidad 1 y 2 en Bonn. Entonces, recuerden, también van a haber muchas rifas, van a premiar 20% de descuento en el salón de belleza y también en Miami Beach para las personas que quieran ir. Interesados, comunicarse al 647-807-1639. 647-807-1639. Este sábado de 4 a 6 de la tarde. Bueno, mi Casey Bella, se acabó el tiempo. No, me encantó estar aquí con ustedes, de verdad. Qué bueno, llegaste bella. Mira, sin maquillaje en ahí, estás preciosa. Ay, es la luz, es la luz. No crean ustedes, aquí como mil láparas, así que esa es la que ayuda. Un abrazo gigante, Casey, muchísimas gracias. Ay, gracias, mi amor. Gracias. Génesis, te extrañamos, pero bueno, ya nos vas a ver después del programa. De verdad que sí, lástima, no pudiste llegar. Pero bueno, así son las cosas acá en el tráfico. Y más cuando se pone el clima así, que a veces está cayendo un poquito de nieve o agua, el tráfico se pone súper lento. No, y que ahorita estamos en menos 11, menos 10, entonces de paso que cae el agua, se congela. Así que está súper raro, está faloso. Así que tenga mucho cuidado en su regreso a casa, ¿ok? Sobre todo para ti, ¿qué pasa ahorita en tu regreso a casa? No, yo vivo aquí cerca, así que no hay problema. Ah, bueno, bueno. Un abrazo gigante, mi gente hermosa. Mañana los esperamos a las 6 de la tarde en El Sofá con Andrea Hernández. Muchísimas gracias también a Urbana FM TV. Un abrazo gigante, feliz noche. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.